Hoy participamos en esta ceremonia de colocación de la primera piedra de este espléndido desarrollo mare, nueva estrella de Grupo Península, que conjuntamente con la prestigiada firma del diseñador Roberto Cavalli, por su diseño, el interiorismo, la arquitectura de vanguardia, se convertirá indudablemente en referencia icónica del Acapulco Diamante. Proyectos que nuestro amigo, el empresario Felipe Tomé, ha emprendido en esta zona, como lo es también conjuntamente con la Isla Residence, con Torre Península, recientemente con Velera y también el desarrollo Emerald, que también está a punto de concluir. Bueno, es indudable que el gobernador Héctor Astudillo ha generado en la comunidad de inversionistas un clima de confianza y de respeto, que se ha ganado porque es usted un gobernante serio y comprometido, y ha generado gobernabilidad, y ha generado paz social. De ahí, su preocupación para generar nuevos empleos, no sólo al impulsar estos nuevos proyectos inmobiliarios, sino también invirtiendo en infraestructura urbana, alumbrado público, puentes vehiculares, vialidades, unas nuevas ciclopistas y carreteras que ahora le dan una nueva imagen a Acapulco, como puerto turístico y como ciudad, y que ahora ustedes últimamente han estado constatando estas grandes obras que ha impulsado el gobernador aquí en Acapulco. Esto nos hace mejores, no nada más como destino turístico, sino también le da una nueva imagen, un nuevo rostro a nuestra ciudad. Hoy como nunca, ProTour recibe el apoyo del gobernador de Guerrero, a través de SICAEC y la Secretaría de Desarrollo Urbano, como cabeza de sector, al dejar este legado de nuevas obras en la zona Diamante, en la avenida Escénica, así como en la Acapulco tradicional y en el área de pie de la cuesta. Hacía muchos años que los acapulqueños no veíamos tanta obra pública en tan corto tiempo. Como servidor público, le reconozco al gobernador del Estado su tenacidad y su visión de gobierno. Como acapulqueño, le agradezco su preocupación y su instrucción ejecutiva, que han hecho realidad los caros anhelos y viejos reclamos de los que vivimos en este nuestro Acapulco. Todo esto le da una solidez a ProTour y mejores argumentos, sobre todo, para provocar un mayor ánimo a quienes hoy, como City Capital con Felipe Tomé a la Cabeza y Roberto Cavalli, invierten su capital sin temor, sabiendo que aquí se garantiza y se da certeza jurídica y se estimula en la inversión privada. En el próximo mes de mayo, señor gobernador, también colocará usted y en junio otras primeras piedras de otros dos nuevos desarrollos inmobiliarios en esta zona que es impulsado por el gobierno del Estado a través de ProTour. Eso nos alienta a seguir redoblando nuestros esfuerzos. Señor gobernador, el día de hoy y con la honrosa presencia del licenciado Humberto Hernández Carat, subsecretario de Turismo Federal, de la licenciada Adela Romano Campo, presidenta municipal de Acapulco, y de nuestros distinguidos amigos empresarios locales de la Ciudad de México, de Jalisco, y de todos los representantes de los colegios, de profesionistas, de las cámaras empresariales, asociaciones civiles, va usted a colocar la primer piedra del desarrollo mare, que concluirá su edificación en el año 2021. Gracias Felipe Tomé por tu presencia, gracias Rafael Cabli, gracias Luigi Cantone por venir desde Italia como director general de la firma de Roberto Cavalli a presenciar tan significativo actos. A ustedes, muchas gracias por su presencia y en mi carácter, director general de promotora turística de Guerrero, expreso mi sincero agradecimiento al gobernador Héctor Astudillo por impulsar un proyecto más y tan importante en su gestión de gobierno. Gracias gobernador por atestiguar este evento, pero sobre todo gracias, muchas gracias por honrar su palabra, como usted lo ha dicho muchas veces, Guerrero lo necesita a todos. Muchas gracias.